Lo tiene usted en pantalla, un grande de la música mexicana, el señor Pepe Aguilar. Lo platicamos hace, ¿qué? Diez días, una semana, que están, bueno, con un éxito del Jaripeo Sin Fronteras, ahí en la Unión Americana, donde están los hijos de Pepe Aguilar, Pepe Aguilar y Cristian Nodal. Pero teníamos la preocupación de, ¿viene a México o no viene a México? ¿Y qué crees? Buenas noticias, Edwin. Efectivamente, llega Jaripeo Sin Fronteras a México, y bueno, las primeras fechas de este Jaripeo Sin Fronteras, del show ecuestre de Pepe Aguilar, ya están planeadas y próximamente estaremos checando todo eso en Aguascalientes, en Guadalajara, Morelia, Ciudad de México, Querétaro, y los primeros lugares de este espectáculo que tanto está dando de qué hablar. Recordemos que en el Stable Center de la Unión Americana, ahí fue donde se inauguró esta gira, y fue un éxito absoluto, y de verdad que ya teníamos muchas ganas de que estas giras que de pronto se hacen en la Unión Americana y que no llegan acá, traspasen fronteras.